Y ese ataque a los activos estratégicos como son aeropuertos, las propias carreteras, las pistas, las centrales de gas, lo que están significando es que estamos frente a delitos muy pero muy graves que no tienen absolutamente nada que ver con la protesta. Hay un sector muy importante que está ideologizado y lo que quiere es traerse abajo el Estado de Derecho. ¿Y por qué cree que Dina Boluarte no ha impuesto el orden y la ley? Nos quieren imponer una asamblea constituyente como una suerte de santo grial que va a solucionar todos los males sociales. Eso no es verdad. Ninguna norma, ninguna constitución nueva, por la vía que sea, y peor si es una asamblea constituyente y peor con una vocación corporativista, va a solucionar ningún problema, absolutamente ningún problema. En la mente de los ciudadanos es más fácil las ideas lineales, las sencillas, las mentiras viajan más rápido. La verdad es que son más complejas. Las ideas son... Uno tiene que reflexionar sobre las ideas. En cambio, las mentiras, inmediatamente. Decir que la asamblea constituyente va a solucionar todo es un atajo mental. Es decir, ya, no pienso. Cae la asamblea constituyente, hay un nuevo texto y eso me soluciona todos los problemas. Y Dina Boluarte se atreve incluso a decir que el próximo congreso tiene que ser un congreso constituyente. ¿Cómo ellos venden el tema? Porque la asamblea constituyente, como se ha señalado siempre, es la conjunción de una sociedad que se pone de acuerdo para establecer una norma, ¿no es cierto? No para imponerla. Pero ellos saben que cuando tú tomas el control de una asamblea constituyente, ahí te apoderas de todo. Como lo han hecho en Cuba, como lo han hecho en Bolivia, como lo han hecho ahora en Chile, pero claro, en Chile, como la llevaron a esto, se pregaron. Pero lo querían hacer de esa manera, ¿no es cierto? Pero lo intentaron, ¿no? Sí, por eso. Es que es el poder máximo, es el que está encima de todas las constituciones. Lo que se dice en una asamblea constituyente se convierte en ley y se puede quedar en ley para siempre. Puede establecer una constitución vitalicia, puede establecer lo que le dé la gana. Lanzan a los policías a que les revienten lo que sea y la Fuerza Armada solamente está tímidamente haciendo las cosas. Hay demasiadas falsedades, mentiras. Por ejemplo, datos concretos, porque las mentiras se tienen que combatir con hechos, con datos concretos. Se dice que el sur es, digamos, la zona más rica del Perú y que Lima vive del sur. El 80% del PIB se genera de la costa peruana, el 80%. Y solo el 20% del PIB es el sur y el oriente. Esos son hechos, no es dato duro. ¿La idea constituyente es lo más propicio para el Perú, sí o no? Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque la constitución que tenemos, a pesar que esta ha sido muy modificada, hay algunos capítulos y ojalá esta más bien se resuelva a través de reformas constitucionales, como el capítulo económico, por ejemplo. O como, por ejemplo, decir que la educación es un servicio y no un derecho. O como, por ejemplo, decir que la salud es un servicio y no un derecho. Yo creo que hay que corregir. La presidenta, que para mí está jugando en pared con Vladimir Serrón, cree que lo mejor es la Asamblea Constituyente y no se ha enterado que la educación es un derecho y que la salud es un derecho universal. No entiendo. Después hablan que la constitución no da derechos, que la educación está como un servicio, que tiene que ser un derecho. Lean el artículo 16 de la constitución. La educación expresamente señala que la educación es un derecho humano y es garantizado por el Estado. El problema es que los gobiernos regionales, que están a cargo de la educación básica en el Perú, simple y llanamente se tiran la plata y no ejecutan los proyectos, ni los colegios, ni lo que tienen que hacer. Es que la constitución no tiene ninguna importancia, que la importancia en estos momentos de la vida política es quien tiene más fuerza. Y quienes están en estos momentos exhibiendo su fuerza son sustantivamente los sectores de la ultraizquierda comandados por Sendero Luminoso. Eso la gente se olvida porque, ay, no, me están terruqueando. Por favor, al terruco hay que terruquearlo. No le puedes decir, ay, es un luchador social, es un terruco. Y no estamos viendo que están deteniendo justamente a los dirigentes que son gente de Movadef y que han estado en Sendero Luminoso en la primera parte. O sea, la gente se ha olvidado de que para poder ser un cuadro de Sendero Luminoso había que asesinar a un policía por la espalda para robarle la pistola. O sea, esas personas son las que están dirigiendo este tema. Con la diferencia que ahora tienen plata porque los gobiernos regionales, los gobiernos locales, los mineros y todo el control que tienen de las entidades públicas en provincias están sacando la plata como si nada. En situaciones complicadas como esta, los movimientos tienden a irse al extremo. Y los más extremistas, evidentemente, son los sectores senderistas. Y los de izquierda no quieren quedarse atrás y evidentemente van a seguir, ¿no es cierto?, la estela de quienes están más al extremo. Pero eso lo sepulta políticamente. Bueno, pero es que históricamente es así. Los mencheviques fueron destruidos, dejados de lado por los bolcheviques. Estibios no tienen espacio en esto. Mientras ser estibios, entonces por eso es que los radicales imponen su impronta para quedarse solamente ellos. Son prisioneros de una idea. Son prisioneros de una idea.